¿Me creerías si te dijera que existen cosas que has hecho mal toda tu vida? Si la respuesta es sí, este video futurístico es para ti, ya que he recopilado 7 sucesos que las personas normales suelen hacer de forma errónea. Número 1 Eres una persona normal con dos orejas. Nunca has sentido que algo está mal, pues has acertado. La primera cosa que hacemos mal es poseer solo dos. Tendrás que adquirir un par de orejitas de nequita y colocártelo. Con esto tendrás cuatro orejas, oirás a la perfección y estarás a la moda con las actuales tendencias. Número 2 La segunda cosa que hacemos mal es el uso adecuado para los fines de semana. ¿Has oído que tus amigos o conocidos se van de juerga cada viernes o sábado? Pues déjame decirte que esto es un mal empleo de tiempo, lo más adecuado, y lo que deberíamos de hacer es quedarnos en casa y observar una maratón de monos chinos hasta la madrugada. Esto es el uso adecuado para un fin de semana. Número 3 Eres un sujeto que se relaciona personalmente con sus amigos o conocidos. ¿Has notado que esto está mal? ¿Sientes que debería ser de otra forma? La tercera cosa que hacemos mal son las relaciones con amigos. Lo correcto sería sociabilizar con las personas mediante el uso de redes sociales en la comodidad de tu hogar. Así es, una cosa que muchos están haciendo mal, pero felizmente poco a poco la sociedad lo está aceptando y realizando. Número 4 La cuarta cosa que hacemos tremendamente mal es poseer un novio o novia real. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes tener una pareja casi personalizable, perfecta y lo principal que sea 2D? ¿Te has emocionado al oír estas palabras? Ahora que sabes que existe esta opción, busca a tu waifu perfecta e inicia una de las relaciones que jamás podrás olvidar. Número 5 La quinta cosa que hacemos mal es el modo de hablar. Esto quiere decir que hablamos de forma incorrecta. ¿Quieres aprender a ser un dios en las artes lingüísticas? Pues tendrás que usar frases en japonés todo el tiempo. Desde ahora tendrás que usar los clásicos términos nipones en tus conversaciones. Esto te hará ver como un sujeto futurístico que no vive en el tiempo correcto. Número 6 Usas tu almohada para acomodar tu cabeza luego de un arduo día. La sexta cosa que hacemos mal es el uso de las almohadas. La forma correcta es comprarse, fundas de anime, colocárselas a tus almohadas y disfrutar de tus personajes favoritos mientras duermes. También esto ayudará a creer que tu pareja 2D es real. Número 7 La séptima cosa que hacemos bastante mal en la sociedad es ser tú mismo. ¿Por qué ser una persona aburrida si puedes fingir ser algún personaje de anime y tener aventuras fantásticas a lo largo del día? Ahora, olvídate de tu triste y monótona vida. Deja de ser tú mismo y complace a todos con tu nuevo yo. La sociedad te envidiará, serás popular y alcanzarás el Nirvana. Así es como concluye este video. No olvides suscribirte, que es muy gratis. También puedes darle like y comentar. Con esto puedes ser acreedor de un hermoso corazón. Recuerda las redes sociales y el Patreon. Nos vemos al rato, a no ser de que ocurra algo extraño. Bye. ¡Suscríbete al canal!